En la actualidad, la utilización de los puntos de recogida para la logística inversa está en torno al 50% de los retailers que combinan la posibilidad de recogida a domicilio y depósito en punto de conveniencia. Está creciendo cada vez más debido a la facilidad que tienen los consumidores de ir cuando les convenga a depositar su paquete o devolución. También cada vez es más importante la experiencia que demos al usuario en ese proceso de logística inversa que recordemos que es uno de los aspectos clave de recurrencia de compra de las páginas web y para ello Celeritas está invirtiendo en un nuevo producto que estamos lanzando que es etiqueta digital para las devoluciones de manera que el consumidor no tiene que imprimir ningún tipo de etiqueta de transporte en su casa simplemente con un código qr que le va que le va a llegar por parte del retailer va a poder hacer la devolución con total trazabilidad desde nuestros puntos